No me pueden oír, no me pueden oír. Y eso es porque nos permite el micrófono. Ahí sí le voy a poder escuchar. ¿Cómo están chicos? Muy buenos días. Mil disculpas de este retraso de estos minutos. El computador estaba acabando de hacer unas actualizaciones. Y pues se reinicia la máquina y todos esos detalles que ustedes ya conocen. Así que mil disculpas por el momento de retraso. Bien. Empecemos con el día de hoy. Vamos acá. Ya. Metodología de investigación. Perfecto. Hoy tenemos. Esto. Patentes. Y su aprobación. Ponemos aquí mecanismos de propiedad intelectual. De lado. De lado. Y su aprobación. Listo. Ya están poniendo presentes. Veamos si es cierto. Vamos a ver. Veo 16 personas con editadas. Evelyn Mabelati. ¿Estás presente? ¿Aquí en la sala? Sí. ¿Estás presente en tu asistencia? Leonardo. Leonardo. Castillo de equipa. ¿Estás presente por aquí? Castillo. 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 Vamos por acá abajo. Oigan, Carlos Gavilanes. Me veo conectado, pero no ha puesto presente. Hola, profe. Ya pongo ahorita. Es que siempre me he olvidado de poner la asistencia en el aula virtual. Bárbara Pamela Leiva. Está presente Bárbara Pamela. Dígela, buenos días. Ahorita ya estaba poniéndolo. Ah, muy bien. Cinti Pamela Toscano. Le veo también conectada. Buenos días, Dígela. Sí, ahorita ya le estaba poniendo. Es que puse desde el celu, pero creo que no se me ha puesto. Voy a poner desde mi compu. Leslie Daniela Villarreal. Buenos días. Ya acabé de poner, pero no sé si se la actualiza. Ay, no. Nicole Estefanía Ollaruel. Dígela, también ya puse, pero en el celular no cogenos, porque... Vale, no pasa nada. Ya, ahora sí, ya están todos. Déjame ver. Me parece que ya están todos. Tú, tú, tú. Sí, ya están todos. Menos de Leonard Castillo. Leonard Castillo, ¿estás aquí? ¿Ya llegaste? Leonard. Sí, bueno, ya estaba teniendo problemas con el internet. Ah, sí, pues, este internet siempre es un buen trabajo. Sí, disculpen, ahorita ya lo pongo. Lo importante es que lleguen. Lo importante es que lleguen a una gran clase de metodología de investigación. Bien, a ver, hoy tengo propuestas para un trabajo súper chévere, verán, chicos. A ver, primero, ¿cómo les va con sus manuscritos? ¿Han recibido alguna otra, alguna otra información de parte de la revista? ¿Alguien que quiera darnos un comentario rápido, un feedback rápido? Usted, si ha recibido o no, algún comentario de parte de la revista, si les han dicho si sí, si no, si necesitan enviar más información, algo. No sé si cuenten, pero, o sea, no, no tuve, o sea, todavía no me escriben de la revista a la que envié, pero de mi tema tuve entrevista con la radio universitaria el día viernes, y como son pregrabadas, creo que le voy a programar a proyectar hoy o mañana, no recuerdo muy bien. A ver, vamos a ver, muchachos. ¿Nadie más? ¿Ningún comentario? ¿Nada? ¿Seguro? Bien, yo sí tuve una noticia de una de mis publicaciones, y eso quería, quería enseñarles, chicos, para, para que vean cómo, cómo va el proceso después de varios, de varios tiempos. Una vez que la revista pase el primer filtro, el primer filtro de publicación de tu artículo de divulgación es conocido como la revisión que te da el editor. El editor principal de la revista recibe tu, recibe tu, recibe tu, tu documento, es decir, que le convence el resumen, ¿verdad? Y, pues, el alcance está dentro de lo que busca la revista, pasa lo que es revisores, pica, listo. Entonces, el mismo editor coge y asigna a los revisores que él tiene en la base de datos, o cuando tú haces el envío del artículo científico, pues, te pide cómo es esto que tú recomiendas revisores, que fue el caso que vimos hace unos días atrás, la semana pasada, con alguno de sus compañeros. Bueno, entonces, los revisores envían, reciben el documento, empiezan a dar una revisión, dependiendo de la revista, puedes tener hasta cuatro revisores, o hasta cinco revisores, ¿sí? Hay revisores que dicen, estoy totalmente de acuerdo, hay otros que dicen, ¿saben qué? No quiero revisar este artículo, y hay otros que dicen, sí, yo reviso este artículo, porque está dentro de mi área de conocimiento, y, pues, hago estas observaciones. Una vez de que pasan las observaciones de los revisores, y tú das respuesta a lo que te dicen los revisores, regresa esto al editor jefe de la revista, y, ¿cómo es esto? El editor jefe dice, pues, perfecto, esto ya está solucionado, y, luego, pasamos a lo que en inglés se conoce como proof, el author's proof, es decir, ya es la versión final del artículo, en el cual, pues, tú ya como autor del mismo, pues, le echas, le ves los últimos detalles, y, etcétera. Entonces, fíjate, junto con un grupo multidisciplinario de trabajo, de los cuales estamos dos personas de la Universidad Central trabajando, que es Pablo Londoño y quienes habla, en esto, pues, ya recibimos del proof, como ustedes pueden ver aquí, el día, el 3 de septiembre, la semana pasada, el viernes, recibimos este proof readings del autor. Entonces, quería compartir esto con ustedes, para que vean cómo funciona. Entonces, te mandan un link, que es el que estoy abriendo ahora, lo cierto, y mira, aquí ya te llega, te lleva directamente a la página de la revista, a mí me llegó por ser, soy uno de los autores de la misma, lo cierto, y hay que hacer el proof, ¿sí? Y aquí está, pues, fíjate, todo lo que te dicen del proof, ¿de acuerdo? Pero, en esta revista, en Frontiers, tienes algo llamado Status and History, es decir, cuál es el estatus y la historia de tu artículo que ustedes me van a permitir para que ustedes lo vean, ¿de acuerdo? Fíjate, como, en su caso, ustedes son los autores únicos de sus artículos, ¿sí? A excepción del grupo de seis personas que estaban trabajando, ¿no es cierto?, en el artículo este del proceso del catalizador, del proceso de Haber, y esto de los nuevos catalizadores, ese tipo de cosas, pues, perfecto, ¿sí? Entonces, las revistas, fíjate, van guardando este historial, este historial que tú ves aquí. Entonces, para el 16 de junio de este año, junio de este año, el autor correspondiente, que es Miguel Fuentes Cabrera, que fue que él, de la lista de autores, el encargado de ser el submida a la revista, pues, te dice, mira, que el autor correspondiente ha enviado el manuscrito, 16 de junio, ¿no? ¿Sí? Mira, y aquí se va viendo, ¿no es cierto?, cómo es lo que ha ido sucediendo. Un mes, ¿no es cierto?, fíjate, un mes tardó el primer revisor, más o menos, el editor 3, el editor 2, ¿sí?, y el revisor 1 colocó nuevos comentarios, la revisión del editor 1 ha finalizado, empezó el 20 de agosto, fíjate, dos meses después de haberlo enviado, ¿no es cierto?, el type sheet inicial, o sea, ya se empieza a poner el formato de la revista, y, pues, el 3 de septiembre, pues, está subido el Autosproof, es decir, ya es un paso casi, casi final que tú tienes para poder, antes de la publicación, ¿no? Entonces, fíjate, si tú quieres aprobar, bueno, lo primero que tienes que hacer es hacer un load del Autosproof, que lo voy a hacer ahora con ustedes, para que lo vean, ¿sí?, de cómo es lo que funciona esta parte, ¿no?, de cómo es lo que va funcionando esto, ¿no? Ya le di clic aquí, ¿no? Debería estarse descargando el Autosproof, para que ustedes puedan conocerlo, pero veo que no está pasando nada, bueno, ya me lo bajé yo antes, porque ya se dio respuesta a todo lo que decían nuestros, ya el proof final, déjame ver si encuentro el PDF, déjame ver, para que lo vean, para que vean cómo funciona esto, ¿no? Le voy aquí a la carpetita, investigación, ya, ajá, pero aquí está, a verás, te voy a enseñar, para que veas cómo es que funciona esta cosa, aquí está, yo se proposa, aquí está, Autoproof, se panto vea que le puedes buscar este nombre, ¿vale?, que se nos abra, doble clic, aquí no le di doble clic, falso, bueno, pero se ya viene, pero es que esta computadora está media, media rara está, esta computadora de la mañana, bueno, es lunes, ya amaneció nevada en la cordillera, aquí está, ya se me abrió, aquí está, mira, entonces, ya lo que tú recibes de la revista, es, este documento en PDF, ¿no?, este documento en PDF, donde ya le ves más o menos maqueteados, más o menos ya puesto en el formato que va a tener la revista, como tú puedes ver, aquí están, aquí estamos los nombres de los autores, seguro que ustedes conocen, o han visto a Rodrito Londoño, aquí está, pues, quien les habla, y aquí están, pues, todos los otros autores, ¿no?, y aquí, fíjate, una de las cosas que les decía, ¿no?, nunca se traduce el nombre de la universidad, si el nombre de tu universidad, como es, como en nuestro caso, es Universidad Central del Ecuador, pues, debes dejarla escrita, ¿no?, ¿cierto?, como el nombre tal cual, así se llama la universidad, en el idioma que sea, ¿no?, porque si puedes traducir el nombre de la, de la, de la escuela, ¿no?, ¿cierto?, y está puesta, pues, la Facultad de Ingeniería y Química, como tú le ves, y quita Ecuador, ¿no?, ah, mira, entonces, este es el autosprue, ah, mira, y te van haciendo aquí preguntas, el editor ya, o sea, el editor de la revista te dice, oiga, pues, dile una, déme una, como es, toda manito con estas preguntas que yo tengo aquí, ¿no?, así va a ser la citación, de esto, si es que utilizas dos apellidos y eres latino, fíjate que los ingleses, los europeos y los americanos, básicamente ellos, en términos generales, pues, utilizan un solo apellido, y si es que es muy latino para nosotros, como tú ves, ¿no?, ¿cierto?, es, salvo que alguien quiera hacerlo, ¿no?, pero es, si vas a utilizar tus dos apellidos, colócalos un, un, un guión en el centro, ¿de acuerdo?, para que vayan unidos tus dos apellidos, el apellido de tu padre y el apellido de tu madre, bien, ah, como tú ves aquí, están las afiliaciones, ves que aquí están las afiliaciones, ¿de acuerdo?, con cada una de las, de, de estas, ¿sí?, bien, entonces, el, el editor te va haciendo preguntas, entonces, por ejemplo, le das un clic aquí, donde dice pregunta uno, y te envía a la, a esta parte, ¿no?, es cierto?, que te dice, mira, ¿qué detalles están requeridos aquí?, ¿no?, entonces, la, la citación y los apellidos, de los autores están subrayados, por favor, revíselos, que están correctos y que sean consistentes, con las publicaciones previas de los autores, para, y, y, corríjalos si es que es necesario, por favor, tenga en cuenta usted que esto puede afectar a la indexación de su artículo en repositorios como PAFMED, ¿de acuerdo?, bueno, aquí tienes todas las preguntas que te van haciendo, ¿no?, aquí tenemos nosotros como, 15, mira, esto es también muy, muy importante, ¿no?, la, la pregunta 8, ¿no?, si usted ha decidido utilizar, si usted ha decidido usar figuras que han sido previamente publicadas y que tienen compilidad en su artículo, por favor, tenga en mente que es su responsabilidad como autor obtener los correspondientes permisos y licencias, y seguir todas las instrucciones que ha sido requerido por los dueños de esos derechos, y obtener los derechos de reproducción que, como por ejemplo, involucra el pago de un FII, estos cargos tendrán que ser pagados por parte de los autores, ¿de acuerdo?, esto es súper importante, y como te decía alguna vez cuando estábamos en esta parte de la asignatura, cuando tomes una, una figura, ¿no es cierto?, ¿qué es lo más pronto que tú vas a, que tú vas a escribir?, si es que tú decides obtener tu grado de ingeniero químico por el mecanismo de, en trabajo de titulación, pues vas a utilizar imágenes, mi recomendación hoy, ahora, en metodología de investigación científica, 9 de septiembre, 6 de septiembre del año 2021, es, haz tus propias figuras, ¿eh?, no te quedes con eso de que me voy al buscador del internet, hago mi propia figura, y ya está, ¿no es cierto?, y le pego ahí, como es con fines académicos de esto, pues puede utilizar la figura de otra persona, no es correcto, ¿de acuerdo?, no es correcto, por eso, fíjate, nosotros no utilizamos ninguna figura, todos los gráficos que tú ves en nuestro artículo, es creado por nosotros, fíjate, aquí está el artículo, aquí aparecen figuras, y todo esto es creado por nosotros, este es el modelo, mira, y aquí lo tienes, ¿no?, mira, todas nuestras figuras, acá tenemos más figuras, tenemos más figuras, ¿sí?, todas estas figuras tienen que ser creadas por ti, ¿de acuerdo?, todas las figuras de tu tesis deberían ser hechas por ti, ¿de acuerdo?, que te puedas inspirar en las figuras de otras personas, dale, adelante, inspírate en figuras de otras personas, no todo lo que está en el internet, tiene, ¿cómo es esto?, permiso para que tú lo uses de manera libre y voluntaria, no todo, tienes que hacer una búsqueda selectiva con aquellas figuras, que te permitan su reutilización, y esto es buscar que las figuras tengan creative commons, pero si la figura no te dice que tiene creative commons, por tanto tiene copyright, y esto es norma internacional, chicos, tienes que pagar un dinero por utilizar esa figura, profe, pero es que no pasa nada, si yo hago una captura de pantalla, igual estás utilizando una figura, de acuerdo, que no la has hecho tú, esto es parte de la ética de investigación, chicos, es parte de la ética, en la cual tú debes aprender desde ya, ¿no?, pero es que es más rápido, bueno, si vas a hacer una presentación en PowerPoint, ¿verdad?, puedes utilizar la figura de terceros, puedes utilizar la figura de terceros, pero solo en las presentaciones de PowerPoint, se acepta eso, ¿no?, cierto, decir, esta figura es tomada del libro de tal, o de cual, o la referencia de esta figura, solo en las presentaciones de PowerPoint, ¿de acuerdo?, pero para lo que son documentos que después van a estar en la red, ay, profe, pero mi tesis de grado, mi trabajo de titulación va a estar en la red, sí, claro, por supuesto, si tú vas a, fíjate, si tú te vas a algo llamado TheSpace, TheSpace.uc.edu.c, este es del repositorio de tesis de trabajos de titulación de toda la universidad, ¿de acuerdo?, entonces aquí va a estar tu tesis, y se va a indexar de acuerdo a tu apellido, indexar significa que cualquier buscador lo puede, te puede encontrar, entonces imagínate, pongamos el apellido aquí, Araujo Grande, ¿sí?, que también aparecen nuestros nombres como, como, como esto, como, mira, y aquí están las tesis, ¿no?, y aquí están las tesis, y ves cómo aparece el nombre de la persona, y aquí aparecen, el, los autores, nunca he estado yo de acuerdo que los directores de los trabajos nos pongan como, con primer nombre, ¿no?, es más, no deberíamos de aparecer, pero bueno, ahí nos ponen, fíjate, ¿sí?, entonces si tú le das un clic aquí, ¿no?, mira, dale un clic aquí, ¿verdad?, genial, entras acá, están por los nombres de las personas, y te puedes bajar, visualizar, abrir, mira, y aquí está el trabajo, caes en cuenta, aquí está el trabajo, aquí va a estar tu trabajo de titulación, dices que utilizas una figura que tenga copyright, pésimo, pues, pésimo, 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 o sea, no es una, salvo que las, las figuras sean tan, tan únicas y específicas, ¿no?, cierto, que debas colocarle, bueno, ya está, ¿de acuerdo?, pero, en lo posible, te pido, te solicito, te sugiero, que, pues, utilices, figuras que las has construido tú misma, ¿no?, entonces, mira, este es del Autor Proofs, esto es ya el previo a la publicación, esperamos de que este artículo que nos aprobaron, ya, no es cierto, salga y ha publicado esta semana, sí, porque teníamos 48 horas para responder al Autor's Proof, que nos hicieron los, los americanos, ¿no?, bueno, esta revista es suiza, Frontiers me parece que es suiza, ¿no?, y ya va a salir otro de los, de los trabajos que, que se, que se han hecho con, en colaboración con los, con los amigos de, Oak Ridge National Laboratory, y con nuestros amigos de Newcastle, como tú puedes ver aquí en el Autor's Proof, somos tres los que estamos involucrados, ¿no?, fíjate, el Oak Ridge National Laboratory, pienso que a ustedes les conté, recuerdo que cuando estábamos en introducción a la ingeniería química, creo que a ustedes les conté que íbamos a salir de viaje y tanta cosa con Pablo Londoño, allí en el año 2018, no sé si es que me estuve equivocando, y este es uno de los, de las, de los trabajos que está saliendo de esto, entonces, fíjate, son tres sitios, ¿no?, en Oak Ridge, nosotros, en la Universidad Central Quito, Ecuador, y pues, fíjate, este es United Kingdom, la Universidad de Newcastle, ¿no?, sí, que es donde le tenemos a Steve McCow, ¿de acuerdo?, entonces, esta es la, la otra parte, ya te digo que todavía tú no vives, porque, ya vivirás, si es que tu artículo es aceptado en la revista, ¿no?, ¿cierto?, esperemos que en estas semanas te digan algo, esperemos que en la revista a la que tú enviaste, en estas semanas ya te digan algo, y te digan, ¡hey, vea, sí!, está aprobado el artículo, ¿no?, vale, ya está, por este lado ya está, ahora sí, déjame buscar lo de la clase del día de hoy, ¿eh?, para continuar con este tema, ¿sí?, a ver si la sentada del ecuador, ¿no?, metodología de la investigación, creo que está aquí, ¿no?, sí, muy bien, verás, entonces, estas son las clases, definamos protocolo, ¿no?, ¿dónde está?, en octavos, creo que está esto, dígame, sí, aquí está, ajá, ajá, esto de aquí, perfecto, ah, no, la decisión 486, esto, la decisión 486, que les estoy presentando ahora, ¿verdad?, que les pongo aquí, mira, es del marco común, esta es la ley, o sea, este es, digamos que es del marco legal, ¿de acuerdo?, ¿sí?, fíjate, régimen común sobre propiedad industrial, estamos hablando, ¿cierto?, de las patentes, los diseños, los diseños empresariales, los secretos, ¿de acuerdo?, está, pues, amparado bajo una, bajo una normativa, ¿de acuerdo?, nosotros al ser parte de la CAN, ¿sí?, de la comunidad andina, de naciones, la CAN, ¿sí?, ¿de acuerdo?, pues, todos estamos regidos bajo este, bajo este régimen común, para la propiedad industrial, ¿de acuerdo?, y esta es la decisión 486, todo lo que es las normas del Senadi, los reglamentos, en los títulos, o sea, todo lo que está de Senadi, hecho de Senadi, para nosotros, en términos territoriales del Ecuador, está basado en la normativa, en la D486, de la normativa andina, esto es del año 2000, ¿sí?, no ha habido mayores, no ha habido mayores cambios, ¿no?, ¿sí?, y aquí te va diciendo mi artículo, artículo, por ejemplo, mira, qué requisitos, necesita tu invento, pues, para poder ser protegido con una patente, ¿no?, son cosas que ya los hablamos la semana pasada, ¿sí?, mira, aquí te dice cuáles no se consideran invenciones, que esto ya se lo puso en la presentación, ¿de acuerdo?, bueno, y aquí ya te digo, aquí está toda la parte normática, bien, pero, lo que quería, y esto de aquí, este de aquí, mira, manual para examen de solicitudes de patentes de la CA, manual para el examen de solicitudes de patentes de la CA, aquí lo tienes, aquí lo tienes, bien, esto está preparado por la Oficina Mundial de Propiedad Industrial, de propiedad intelectual, ¿de acuerdo?, ¿sí?, entonces, ¿qué es lo que debe hacerse nadie, no es cierto?, para aprobarte tu solicitud de patenta, pues, de seguir este manualcito, ¿de acuerdo?, es seguir este manual, ¿de acuerdo?, fíjate, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, está también, esto es algo bastante general, porque también viene de la Oficina Europea de Patentes, y, pues, está firmado por la Secretaría General de la Comunidad Antiga, es decir, no son cosas que se nos han, se nos han ocurrido aquí en el Ecuador, al Senadi, sino de que son normativas superiores, ¿de acuerdo?, que están adaptadas a nuestro concepto, sí, por supuesto, ¿no?, listo, esta es la versión 2004, esta es la versión 2004, entonces, aquí está, pues, fíjate, he puesto todo lo que es la prólogos, presentaciones de las personas, y aquí está, ¿de acuerdo?, son tres capítulos generales, ¿sí?, que debe seguir toda solicitud de patente, para que esta puede ser, para que pueda ser otorgada, es decir, son tres grandes cosas que se deben hacer, ¿de acuerdo?, algo llamado el examen de forma, y aspectos de procedimiento previos al examen de fondo, ¿sí?, y aquí es lo que te dicen, mira, ¿qué es lo que tendría que tener tu solicitud?, ¿cómo tendrías que hacer tu petitorio?, detalla las funciones que deberá tener el examinador de la forma, los procedimientos para admitirte a la solicitud, el procedimiento de examen de forma de la solicitud de patente, el petitorio, y aquí está, fíjate, paso a pasito, cosa a cosita, ¿no?, ¿cierto?, lo que tú, como inventor, pues tienes que seguir, ¿no?, cierto, título de la invitación, comprobante de pago, esto ya lo pone cada una de las, de las, de las oficinas que registran la propiedad industrial, descripción, reivindicaciones, dibujos, que sean tuyos propios, por favor, resumen, poderes, y fuera de acaso, poderes, qué sé yo, es decir, tú no quieres actuar como tú, como, con tu nombre y apellido, o si no, pues quieres actuar a través de tu, de algún representante, qué sé yo, tú no estás en el país, estás, estás fuera, ¿de acuerdo?, y pues, pero lo quieres presentar aquí, ¿no?, sí, mira, etcétera, y pues aquí, te va dando paso a paso, qué es lo que hace, la, la oficina de patentes, ¿no?, cierto, para la, para hacer esto del examen, de forma, ¿de acuerdo?, y luego entramos a lo que es examen de fondo, que ya son varios exámenes que pasan, sí, porque no sé si es que a ustedes les nació la intriga, de decir, oiga, profe, ¿y por qué dura 12 meses como mínimo el examen de una patente?, ¿por qué da?, ¿por qué se demora tanto?, ¿y por qué si es que va a pedir usted una PCT?, ¿por qué se demora 31 meses?, por cierto, son todas estas cosas que hay que hacer, ¿no?, para no estar, ¿cómo es esto cayendo en errores?, ¿no?, mira, reivindicaciones, categorías, tipos, claridad, modelos de redacción, dibujos, ¿qué es lo que debería tener?, patentabilidad, aquí está el criterio de patentabilidad, desde el tercero, ¿sí?, obras literarias, esto va por derechos de autor, ¿sí?, mira, aquí está todo, excepciones de patentabilidad, que también ya lo hablamos en la presentación anterior, búsqueda, solicitud de la información, la unidad de invención, novedad, ¿de acuerdo?, novedad, novedades de análisis específicas de la tecnología, entonces aquí te dice, ¿cuándo es algo novedoso para la química?, ¿cuándo es algo novedoso para los bichos?, diagramas de evaluación, modelos de redacción, ¿cómo evalúan el nivel inventivo?, ¿no?, ¿te acuerdas que eran los tres requisitos para que te den una patente, estas, 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 primero la novedad, después el nivel inventivo, y aquí lo tienes, ¿no?, mira, método para la evaluación del nivel inventivo, página 77, entonces ahí está, descrito el método de cómo es lo que te van a evaluar, ¿sí?, y la aplicación industrial, ¿te acuerdas?, la aplicación industrial, de que debes cumplir estos tres requisitos, ¿no?, novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial, ¿sí?, y si tú eres, pues, o sea, donde dice, requisitos del artículo 19, de la D486, chuta profe, ¿qué es la D486?, ya te conté antes, ¿qué era la D486?, la decisión 486 de la Comunidad de Naciones, ¿no?, ¿cierto?, los articulados legales, toda la parte legal, chicos, tiene que estar en armonía, ¿de acuerdo?, uno no puede, o sea, uno no puede estar en contradicción del otro, ¿sí?, y, y claro, muchas veces, mira, acciones del producto de examen, informes técnicos, la resolución final, y aquí tienes, pues, mira, anexos formularios, liste de verificación, fuentes de información, decisiones de tribunales y cortes, ¿no?, y aquí, pues, empieza todo, el manual de las patentes, ¿no?, y aquí te empieza a decir, mira, así debería funcionar el sistema, ¿no?, así debería funcionar el sistema, hasta que terminas, pues, aquí en la, de negar o aceptar, la, 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 la solicitud de patente, ¿no?, ¿vale?, entonces, muchas veces hay, pues, el desconocimiento, ¿no?, cierto?, de decir, necesito un abogado, chuta, voy a presentar una solicitud de patente, necesito corriendo un abogado, que, que sea experto en propiedad intelectual, que me ayude a presentar esto a la patente, pues, vas donde el abogado que te recomendaron, ¿no?, cierto?, y este te empieza a, a cobrar la plata sin miedo, ya, ¿por qué?, entonces dices, ¿y por qué no sé de esto?, ya, chuta, qué guiras, tenían que pagar, hay que pagarles a los abogados, cuando tienes controversias, ¿de acuerdo?, cuando tienes controversias, cuando te ponen, ¿cómo es esto?, oposiciones, mira, cuando te ponen oposiciones a tu patente, ¿no?, cierto?, ahí es donde necesitas, buscarle a un profesional del derecho, ¿sí?, que te ayude a dar una buena, una buena respuesta a tu oposición, tú como inventor, ¿sí?, mi recomendación ahora, en la materia de metodología y la investigación, de metodología y la investigación, es uno, lee patentes, dentro del ámbito, de la parte tecnológica, que te interese a ti, o sea, en la parte tecnológica en la cual tú estás trabajando, ¿de acuerdo?, o por la cual estás tú interesado en tu vida profesional, es donde tú has llegado en tu desarrollo profesional, o es parte de tu emprendimiento, y yo qué sé, cada uno tenemos nuestras pasiones en la parte tecnológica, ¿sí?, lee patentes, lee patentes, y, ¿cómo es esto?, mira cómo van presentando la información, ¿de acuerdo?, esa es la parte de redacción de la patente, ¿sí?, esa es la parte de redacción de la patente, es decir, es el previo a esto, ¿de acuerdo?, es bueno de que tengas, yo creo que sí les compartiste este documento, aquí en el Teams, déjame ver, ya les comparto aquí mi Teams, aquí está, no sé, me parece que esto sí está colocado en su grupo de Teams, de aquí, déjame ver, metodología de investigación del Pablo Araujo, sí, nos vamos al canal general, no es cierto, acá arriba en archivos, yo pensaría que hay materiales de clases, y les compartí esto, libros, papers para leer, aquí debería estar, taxonomía de verbos, no, no, ah, no está, les cargo ahora mismo, les cargo en este instante, es importante que tengas esto claro, ¿no?, de que tengas claro, en el manual está súper detalladito, y a detalle, ¿no es cierto?, todo lo que tú vas a hacer para poder presentar una patente, ¿de acuerdo?, no, no quiero clases de esto, ¿quién era la Universidad Central?, estaba en la alternativa 2, ¿verdad?, aquí está, te voy a compartir el manual, y te voy a compartir la D486, ¿dónde estabas D486?, no te veo, aquí está, decisión 486 del año 2000, ah, para arriba, se ve, ¿de acuerdo?, para que puedas tener acceso, entonces te decía, lee patentes, de esa manera ya vas viendo cómo, pues, se van adaptando las patentes, ¿de acuerdo?, entérate de todos los requisitos que debes cumplir, sigue lo que te dice el manual, léete la D486, ¿de acuerdo?, es importante esto, y pues, podrías presentar tú tu solicitud, ¿vale?, en mi caso, ya te digo, es lo que yo he hecho cuando he presentado este tipo de cosas en mi escenario, ¿de acuerdo?, me entero de la normativa, ¿vale?, me entero de la normativa, y pues, presento lo que me dicen, leo cosas, redacto cosas, entiendo cosas, y bueno, tengo yo cerca de tres marcas registradas a mi nombre, chicos, por ejemplo, es cuestión de ir leyendo los pasos, y en el registro de las tres marcas que tengo bajo mi nombre, solo en una necesité de abogado, porque en una de las marcas, sí me hicieron un proceso de oposición, y claro, no hay una, una, ¿cómo es esto?, un manual para poder responder a las oposiciones, entonces, ahí sí dije, chuta, necesito un abogado, y me han conseguido un buen abogado, una persona muy buena, que ha trabajado en propiedad intelectual, y pues, supimos defender la marca, y al final, terminaron como listo, otorgándome la marca, ¿no?, espectacular, muy bueno, o sea, estuvo genial esto, entonces, esta es mi recomendación para ustedes, ¿de acuerdo?, posiblemente, como que tú le ves hoy, en el año 2021, en septiembre del 21, capaz que le ves un poco alejado, ¿no?, y dices, no, pero es que, prof, esto de las patentes, puf, ¿cuándo? nosotros patentes, y, no, pues, si las patentes son solo cosas de, 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 ¿cómo es esto?, de, las patentes son, son solo, cosas de, de empresas de alta tecnología, ¿verdad?, es, yo pobre, en mi emprendimiento, ¿qué voy a hacer?, ¿qué voy a tener?, ¿qué?, diseño industrial, diseño empresa, ¿qué?, va, mucha prof, imposible, si son solos de los que tienen plata, falso, falso total, de falsedad absoluta, ¿de acuerdo?, acuérdate que, habíamos hablado dentro de esta presentación, ¿no?, está, la presentación, sí, sí, aquí está la presentación, déjame ver, los mitos, ¿cuándo?, aquí están los mitos, sí, 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 esa, no, aquí, ¿de acuerdo?, esto, ah, no, no tanto los mitos, sino les conté el ejemplo, del emprendedor que hacía bloques, chicos, bloques, tú dirías, no, pero bueno, chuta, no, pues, ¿qué va a poder patentar y qué hace bloques?, claro que puede hacer patentes, porque inventó algo nuevo, superó las, las, las valeras tecnológicas, hizo mejores bloques, ¿no es cierto?, gastaba menos material, los bloques salían mejores, la forma de anclaje que tiene el bloque, y cómo se juntaba un bloque con bloque, era pues, novedoso totalmente, pero porque violó, violó la novedad, no pudo tener una patente, ¿de acuerdo?, qué problema, qué problema esto, sí, entonces, creo que de esta, esta diapositiva si hablamos, sí, de esto si hablamos la clase, la clase pasada, que les decía, el Google Patents, no es el único para sitio, para buscar patentes, no, no, no es el único, si es que quieres leer patentes escritas en castellano, ándate a la oficina española de patentes y marcas, para que tengas una idea, ¿no?, si vas a presentar la patente aquí en cenario, o a Spacenet, ¿no es cierto?, Patent Search, pero aquí te vas a encontrar, pues, documentos de toda, de toda índole, ¿de acuerdo?, que si tienes 80 millones de documentos, patentes, de patentes de todo el mundo, que eso es bastantísimo, no te olvides que, los estados te dan la protección de la patente, ¿cómo es esto?, para que tú seas el, el poseedor exclusivo de la explotación de esa patente durante 20 años, ¿no?, a cambio de, que tú, que se haga público lo que está patentado, pero claro, nadie más puede utilizarlo, ¿no?, y es de lo público subirlo a las, a las, ¿cómo es esto?, a los repositorios de esto, ¿no?, entonces, fíjate, Spacenet, me gusta también bastante Spacenet, información sobre, sobre familias de patentes, es decir, por términos grandes, de búsqueda, ¿no es cierto?, información sobre la situación jurídica, que te dio saber si una patente está vigente, y en qué países, ¿sí?, acuérdate que una vez pasados los 20 años, de haber sido otorgada la paciencia, ¿no es cierto?, la, la patente, pues, esta ya pasa al dominio público, es decir, tú, si quisieras ahora, en el año 2021, podrías buscarte una patente que feneció en el año 2020, y utilizarla, ¿no?, qué sé yo, en tu, en tu, en tus ideas de negocio, o en tus ideas tecnológicas, si no se trata de inventar el aguatiña, ¿no?, ya, me gusta mucho porque te da referencia a otros documentos técnicos, esto es lo que me gusta del espacenete, ¿verdad?, que no te da el, que no te da el Google Search, ¿sí?, que te da a otros documentos técnicos, o sea, te lleva a literatura no patentable, ¿no?, que está muy bueno, porque si tú estás interesado en un tema, recuerda de que, en, en, una de las ventajas que tenemos nosotros, de por qué hacer búsquedas de las, de las patentes es esto, ¿no?, fíjate, conocer el estado de la técnica, resolver problemas concretos, o detectar, detectar tecnologías nuevas, una, dos, y si te lo vas por acá abajo, ¿no es cierto?, vigilar la competencia, ver las empresas más activas, y analizar tendencias de análisis de mercado, porque se patenta lo que se está moviendo en el mercado, ¿no?, entonces, esto es lo que me gusta del espacenete, porque, te da esta referencia de otros tipos de documentos, ¿no?, tiene enlaces con el registro europeo de patentes, para buscar documentos de patentes europeas, y patentes de euro PST, tú sabes que en el instante en que te aparece el PST, ¿no?, cierto?, en las, en las, en nombre, en el título de las, de las declaratorias de las patentes, tú sabes que eso está lanzado a nivel mundial, ¿sí?, si no para, si no aparece por ningún lado el tema del PST, pues ahí estás en problemas, ¿no?, o sea, bueno, no hay problemas, si no sabes de que la patente son desde, de acceso, de acceso a un pelo, de protección local, ¿sí?, si la patente dice que es válida en Estados Unidos, y no dice PST, puedes utilizarla aquí en el Ecuador sin problema, nadie te va a hacer ningún juicio, o te va a perseguir, y decir, eh, tú estás violando mi patente, y dice, no, a ver, un ratito, aquí está tu patente, y nos dice que es PST, claro, bien, a ver, vamos por acá, bueno, les puse, aquí les puse las capturas de pantalla, ¿no?, cierto, de la, de lo que es del Espacenet, pero después dije esto, es una pérdida de tiempo, porque, eh, ya con lo que hemos vivido, ¿no?, cierto, de, de, de pandemia, pienso yo que las, que las, eh, habilidades que tenemos para buscar documentos en la internet, pues, eh, va mucho mejor, ¿no?, va muchísimo mejor, ¿sí?, entonces, búsquedas, bueno, aquí se buscaron distintas cosas, etcétera, etcétera, ¿no?, este gráfico te va enseñando cómo se está invirtiendo en tecnología en los últimos años, está hasta el año 2017, ¿no?, luego parece que, bueno, vino esta, esta caída grande, y más agravado en el término de COVID, ¿no?, ¿sí?, eh, fíjate cuáles son los principales, eh, actores, o jugadores, que están en los distintos campos de las industrias, y el número de patentes que se les ha ido, se les ha ido entregando, ¿no?, ¿sí?, cuáles son los principales mercados en los cuales se van haciendo patentes, y etcétera, ¿no?, todos estos gráficos tú puedes ir en, y esta presentación es una colaboración de una ingeniera química, ¿sí?, y siempre que utilizo el material de ella, pues, al final, eh, pues, les, les, les comparto y les digo, esta presentación que hemos utilizado aquí en clase, es, eh, hecha por una ingeniera química, eh, por una ingeniera Diana Arnijos, una buena amiga de, de quienes habla y de la Facultad de Ingeniería Química, que cuando le conté que, eh, dentro de la materia de metodología y la investigación iba a incluir, eh, hablar de patentes, hablar de diseños industriales, etcétera, me dijo, eh, Dianita y se ve, Pablito, te voy a dar una presentación para que la utilices tranquilamente con tus estudiantes, ¿no es cierto?, y pues al respecto de lo que es patentes, ¿no?, Dianita es una de las evaluadoras de patentes del Senado, ¿sí?, y ha sido una ingeniera química que, pues, ha realizado su desarrollo, eh, profesional, en lo que es el mundo de la propiedad intelectual. Hace unas, una semana o dos, me parece, el 26 de agosto fue, menos de una semana, no sé si le escucharon a Dianita Arnijos en estas primeras charlas que se hizo del, del, del COIF, de la Facultad, estuvieron en esa, en esa, en este webinar que pasaron por el, por el, por el Facebook, chicos. ¿O no saben de lo que les estoy hablando? Uy, la soberanía del profesor dando clases virtuales. vamos a ver el Facebook de la Facultad. Sí, sí sabían que tenemos un, un comité de investigaciones de la Facultad, ¿no? Busquen hoy aquí, no sé, ingeniería química, no sé, ingeniería química, aquí está, esto fue el 26 de agosto, no sé si estuvieron presentes, si escucharon eso, miren, el 26 de agosto, ah, bueno, está aquí la, está aquí la transmisión en vivo, ¿no? déjame ver, si es que les enseño, la presentación, la publicidad que se hizo de este evento del COIF, ¿no? ¿dónde está, pues? Verás, aquí le tienes a la doctora, nos colabora con su auditorio, presentándole, esta comisión está articulada al vice-rectorado de investigación, y tiene como objetivos organizar, acompañar, complementar, y facilitar los procesos de investigación en toda la facultad, justamente como, déjame ver, ¿vieron esto, chicos, o es algo que les estoy contando, y no saben de qué, no sé si es que alguien me puede decir, si es que lo vio o no lo vio, ¿dónde está? Quiero enseñarles la publicidad del evento, pero no encuentro, veamos aquí, sin todas las fotos, muchachos, ¿supieron de esta charla que se dio? no, no está, ¿dónde está? ¿dónde está, pues? y siguen guardando silencio, qué fuerte, bueno, está guardado aquí en el Facebook de la facultad, chicos, ¿qué hicieron con la publicidad del evento? no sé dónde, bueno, no sé si estoy conectado, ¿no? y como no me, como no escucho que me responden, ¿no? con razón, no parece que estoy conectado, pero creo que no me oye nada, ¿ves? no es ni funciona esto, pero veamos, claro, no estoy conectado, por eso no me escuchan, no me dicen nada, ¿me escuchan? no me oyen, claro, ¿se escucha, Inge? sí, se le escucha, profe, pero entonces, ¿por qué no me dicen nada? ¿no sabían de este evento? a veces llegan tarde las publicaciones de la página, profe, creo que ese evento, nos dijeron que había el evento, es media hora antes, o dos horas antes, creo, pero de ahí no sabíamos, yo pensé, yo les hacía a ustedes clavados ahí, siempre en el, en el, en el, en el Instagram, porque también salió, salió por ahí, déjame ver si es que, al inicio está, bueno, hubo la presencia, estuvo, estuvo la ingeniera Diana Armijos, en la, en este evento, que organizó el COIF, y pues, se, 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 se habló de propiedad, de propiedad intelectual, pensé que lo habían escuchado, ¿de acuerdo? ya me hacen pensar, de que no tengo, ni siquiera internet, y no me dicen nada, pero es que, paciencia, paciencia, absoluta, paciencia, están compartidos, en el esquema general, del proceso, ¿no es cierto? Alguien podría, recordar, cómo es lo que llegamos, a este tema, de propiedad intelectual, y por qué fue lo que, lo que, topamos de metodología, de la investigación, el tema de propiedad intelectual, ¿cuál es la razón, de esta? Manin, Mishil, dígame. Bueno, Ingenio, estoy muy segura, pero empezamos a tratar el tema, desde que, lo que fue las vacunas, COVID, entonces, desde ahí, empezamos a ver lo que es, propiedad intelectual, cómo proteger el conocimiento, todas las nuevas cosas, que salgan, y demás, entonces, creo que, a partir de ahí, o sea, iniciamos con la cátedra, y a ver lo demás. Gracias, gracias, Neri, Mishil, alguien que tenga otra, otra referencia, que quiera complementarlo, de la compañera, de por qué, la materia, topa este tema, Erick Wilfrido, sí, también creo que, digamos, esto de, no me acuerdo, cómo era el nombre, pero era utilizar la ciencia, que ya fue, utilizada antes, y cómo eso, sirve para innovar, lo que yo tengo, y para, para proteger, básicamente, lo que yo estoy creando. Ya, ya estoy, algo más, se está complementando, me falta un tercer elemento, veamos quién lo encuentra, de todo lo que hemos hablado, Carol, Diana Escobar, dígame. Mishil, sí, habíamos hablado también, de lo que, era el uso de las tecnologías, de las transferencias, que tiene esto, nos mismos, con el conocimiento, y, y el estudio, eso, Mishil. Gracias, Carol, Diana, exactamente, esa es la razón, por la cual, hemos derivado, a lo que es hablar, propiedad industrial, porque, en la materia, el pensum dice, hablen de transferencias, de tecnologías, en varios campos, ¿no es cierto? Transferencias de tecnología, en el área petrolera, en el área de los plásticos, en el área química, en el área de alimentos, en el área de educación, etcétera. Entonces, lo que les decía, para que usted pueda, transferir tecnología, ¿no es cierto? o para que usted, reciba tecnología, el instrumento, con el cual, se protege la tecnología, y la tecnología, se transforma, en un bien comercial, o sea, en algo que tú puedes, ya intercambiar, sobre lo cual, sobre algo, que tú puedes, ya negociar, porque, en la transferencia, estás negociando, ¿no es cierto? Salvo que, pues tu organización, sea de origen, público, sin fines de lucro, que lo que buscas, es aportar, a toda la sociedad, ¿no es cierto? Pues bien, ahí sí ya no tienes mucho que hablar, ¿no es cierto? El dinero público, se utiliza para hacer esas investigaciones, y el resultado de las investigaciones, las patentes, del resultado de esas patentes, se transfieren a lo público, sin ningún problema, ¿no? Sin costo alguno, para la gente, pues si la gente, ya pagó por el estudio, evidentemente, ¿no? Vía impuestos, vía tanta cosa, ¿sí? Pero, si es que, ese desarrollo, se lo quiere vender a un privado, ¿verdad? O, pues tú quieres comprar de un privado, tú quieres venderle a un privado, el producto de la aplicación, de tu conocimiento, el camino son las patentes, patentes de invención, diseños industriales, diseños empresariales, modelos de utilidad, secretos empresariales, eso es lo que cuesta, ¿de acuerdo? Porque nosotros tenemos, ¿qué sé yo? Pensamos mucho en lo que son servicios, ¿verdad? Como el esfero, ¿verdad? Que digo, pensamos mucho en lo que son productos, como el esfero, o irte a comprar una salchipapa en la esquina, del youtuber este, que ha puesto la salchipapería, del Isequiem, o del TikToker, no sé de quién sea, pero lo vi el fin de semana, en un centro comercial aquí, y le pregunto a mi hija, y digo, ¿qué es esto, salchipapas, David? Si no es que es un TikToker, digo, no tengo ni idea quién será. Bueno, ¿no es cierto? Tenemos siempre asociado que los productos son de intercambio físico, ¿no es cierto? Genial, de que tenemos los servicios, ¿no es cierto? Que también es un intercambio, pero ¿qué pasa el conocimiento? Ya sabemos de que vivimos en la era del conocimiento, es decir, ya la era industrial quedó atrás, y ahora vivimos la era del conocimiento, entonces, ¿cómo se, digamos, cómo se transforma el conocimiento en un bien con el cual tú puedes hacer negocios, y decir, mira, te vendo lo que yo sé, claro, genial, ¿no es cierto? Lo que tú estudias, ¿no es cierto? Esas horas que le dedicas a estar detrás de la computadora, leyendo los textos, haciendo ejercicios, preparándote como ingeniero, ¿verdad? ¿Cómo vendes eso después? ¿Sí? Y existen estos instrumentos, ¿de acuerdo? Esos instrumentos de los cuales las ideas no son las que se patentan, no es que yo tengo una idea, no, lo que se patenta, lo que se protege, es la ejecución de las ideas, que tú hayas puesto esa idea en marcha, no sé, que veas que eso funciona, puedes patentarlo, ¡uh! Genial, y después, ahí sí puedes ir frente a una empresa, ¿no es cierto? Es decir, ¿sabe qué? Yo tengo un modelo de utilidad, ¿no es cierto? Porque le metí una nueva función a un carrito que vende hot dogs, y veo que usted fabrica carritos de hot dogs, ¿qué tal si le vendo mi propiedad intelectual? ¡Ah! Perfecto, y ahí sí que puedes entrar a negociar y tanta cosa, y vendes los derechos de patente por el precio, o por royalties, royalties sobre la venta de haber utilizado tu patente, etcétera, 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 ¿no? Ahí puedes decir, le vendo lo que yo sé, le vendo lo que yo estudié, fíjate las horas que te gastas en estudiar, cuando lo haces bien, evidentemente, ¿no? En profundizar en el conocimiento, en ir ampliando las fronteras del conocimiento, así como el tiempo que te gastaste, ¿no es cierto?, para escribir tu paper, ¿sí? o para hacer tu póster, yo sé que no solo lo hiciste como, como, el hecho de cumplir con una tarea, capaz que alguno sí, pero hay gente que sí le puso amor y cariño al póster, digo, ve, espectacular, ¿sí? Eso puede ser comercializado, claro, ¿para qué? ¿cómo? Pues necesitas un instrumento de protección, justo para hacer esto de la famosa transferencia de tecnología, es lo que se hace esta, esta, este tema de la propiedad industrial. Bien, yo creo que ya con esto podemos darle por cerrada a esta tercera unidad, que es lo que es la propiedad industrial, que es un pincelazo así súper breve, pero bueno, es el pincelazo, hemos visto casos, hemos visto ejemplos, hicieron ustedes la metodología del bebés, llevamos cerca de tres semanas con esto, más o menos, es que mi memoria no me es ingrata. Bien, entonces yo pensaría que ya estamos listos para hacer una pequeña evaluación, ¿de acuerdo? Como ven, el tema no es complicado, y los documentos todos los tienen al alcance y a la disposición, entonces pensaría yo que podríamos re, en el día, este día miércoles, que tenemos clase de once a una, pues, hacer una lección en el aula virtual, sobre estos instrumentos de propiedad intelectual, y ya estamos, y con eso ya tenemos las siguientes dos semanas, que son las últimas ya del curso, ¿no? que ya, no pues, ¿cuándo se nos acaba esto? Las siguientes tres semanas serían, ¿no? Porque estamos en la primera de septiembre, sí, las siguientes tres semanas de septiembre, ya para darle una brocha, un brochazo final al curso, pedirles que hayan un trabajito final las tres últimas semanas, ya con eso estamos listos. pensaría yo que ya están listos para, para, aprobar o repetirse esta materia, ¿no? Que son las dos, las dos posibilidades que hay. Bien, entonces, si no tienen preguntas, chicos, pues, yo les digo, queremos así, queremos así, nos vemos, bueno, el día miércoles daríamos la lección, esto, de todo lo que es transferencia de tecnología, propiedad intelectual, y, ya está, y el siguiente lunes empezamos con otra temática, ya para cerrar nuestro curso de metodología de investigación, ¿estamos? Supongo que sí. Bien, entonces, que tengan un gran día lunes, un buen inicio de semana, chicos, que les vaya súper bien, y nos vemos el día miércoles, que les vaya bien. Adiós. Así es, profe, hasta luego. Hasta luego.